Tú siempre me choteas, pero siempre lo haces en broma. Nunca, 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 nunca me has dicho en serio que no quiere nada conmigo. Es que tú todo el tiempo lo haces en broma, pues. A ver. Tú sabes que yo estoy recontra templado de ti, ¿no? ¿Qué pasa si te lo digo en serio? Pensaría que te ha poseído el extraterrestre del romance. Y tú, de romántico, no tienes nada. Uy, ¿qué? Tú estás bien equivocada, ¿no? Yo también tengo mi corazoncito, ¿ah? ¿De pollo o de paloma? Lo que tú tienes es una mente maquiavélica, así maliciosa, para hablar tonterías todo el día. Para decir tonterías, claro que sí. Sí. Para ayudar a la gente a que se sienta mejor. ¿O no lo logré hoy contigo? Pues déjame decirte que no sirvió para nada. Porque ahora sí he fracasado. Bueno, sería mi segundo fracaso. Ahora sí, don Toñito va a estar decepcionado de mí, de todas maneras. ¿Qué estás hablando, maricucha? Yo estoy segurisísimo, segurisísimo que nada que ver. Don Toñito jamás estaría decepcionado de ti. De todas maneras, de ningúnísima manera. Te lo puedo jurar por las 11.000 vírgenes de Latinoamérica. La de Cocharca, la Maríos y la O. ¿Ves cómo haces broma? No te puedo tomar en serio, Julio. Ok. Te lo voy a preguntar en serio. ¿Tengo una oportunidad contigo? ¿Ves? Ya te poseyó de nuevo el alien. Sí, el extraterrestre, la necedad, te ha poseído. ¿Ves? ¿Ves? Siempre te pones a hacer bromas cuando te pones nerviosa. ¿Quién está nerviosa? ¿Tú estás nerviosa? ¿No estás nerviosa? Yo te pongo nerviosa. ¿Tú no me pones nada, ya? ¿No? No. ¿Te hice reír? Te puse nerviosa. Me vibra. ¿Qué? ¡El celular! Ay, me solicitan en mi casa. Mentira, eres una trafera, nadie te está llamando. Tú lo que quieres es irte corriendo. Pero está bien, está bien, ándate, no te preocupes. Porque mañana va a ser un nuevo día. Un nuevo día donde puede empezar nuestra historia de amor. La mejor del mundo. ¿Aló? Sí, sí, tengo tiempo el fin de semana. Mi maricucha, mi maricucha. ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Un nuevo día. ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina